Muy buenas, soy Moll y vamos a hablar del tráiler de Capitán América Civil War. Este trabajo... Nosotros intentamos salvar vidas. No siempre podemos salvar a todo el mundo. Pero uno no se rinde. En esta película, a pesar de no ser una de las entregas de Vengadores, tenemos a casi todo el reparto de Marvel actual. Tantos que si me pongo a numerarlos, nos quedamos sin vídeo. Solo saber que Chris Evans vuelve a repetir Capitán América, obviamente. Y Robert Downey Jr. va a ser el enemigo del Capitán América. Iron Man va a ser el enemigo aquí. Además de esto, si todo el equipo que ya hemos visto hasta ahora, tenemos un par de caras nuevas. Una a Chadwick Boseman, que va a ser Pantera Negra en la película. Va a ser un aliado del Capitán América y que va a intentar defender su misión. Por el otro lado, tenemos una gran aparición esperada por todos. Tenemos a Tom Holland. Tom Holland va a ser The Spider-Man esta vez. A ver, como hemos visto, el trailer está lleno de acción, lleno de peleas. Pero se me antoja un poco Cojo. Porque primero, Civil War en el cómic es una de las historias más grandes que Marvel ha escrito en los últimos años. Una historia que va más allá de un grupo pequeñito de 5 o 6 superhéroes. Entonces, abarca a todo Estados Unidos, incluso si me exageras un poco más de ello. Pero aquí parece que es únicamente la pelea de Capitán América. Quiere defender a su colega Bucky frente al fascista de Iron Man. Porque, señores, en esta película Iron Man es el malo. Las cosas son como son. Por otro lado, tenemos a Tom Holland en el papel de Spider-Man. Un Spider-Man que hace así, con los ojitos, porque quizá tenga un traje mecánico. O, desde luego, lo que tiene es un traje hecho por ordenador 100%. Quizá, si hubiesen adaptado bien Civil War, es la peor historia para meter a un Spider-Man adolescente. Ya que en el cómic de Civil War, Peter Parker no solo está casado, sino que encima es profesor universitario. Es una persona adulta y aquí tenemos una voz y un chavalín a ver qué hacen con él. Aún así, Marvel siempre hace buenas adaptaciones. Solo hay que recordar Soldado de Invierno, que tenía poco o nada que ver con el cómic. Pero aún así, era una película muy, muy fina. Una película que incluso podías quitar a Capitán América y seguiría siendo una buena película. Así que, Marvel, contamos con vosotros. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribíos y dadle a like. Venga, hasta la próxima. Ríndete. Último aviso. Aguantaría todo el día. Aguantaría todo el día.